Ha sido calificado como uno de los mejores teléfonos hasta marzo del año 2024 Te presento en exclusiva el Honor Magic 6 Pro El teléfono de Honor más potente para este año 2024 Este teléfono para la página Dexomark ha sido calificado como el mejor para tomar fotografías Mejor para fotografías selfie, mejor pantalla y mejor batería Estamos hablando de un teléfono que tiene realmente todo lo necesario para competir con el Galaxy S24 Ultra O con el iPhone 15 Pro Max Por si fuera poco, el Honor Magic 6 Pro tiene lo que es una resistencia extra en la pantalla Tiene certificación IP68, resistencia al agua garantizada Batería de gran durabilidad y además el juego de cámaras más potente que vas a encontrar Cámara telefoto de 180 megapíxeles Cámara principal de 50 megapíxeles Gran angular de 50 megapíxeles Y cámara selfie de 50 megapíxeles Vale la pena pagar 5200 soles 1200 euros por este teléfono de la marca china Honor Eso te lo voy a demostrar en este video Vamos por partes Hoy comenzamos con el unboxing y luego le vamos a hacer algunas pruebas de rendimiento Para ver la potencia del Snapdragon 8G3 Procesador que viene incluido en este smartphone Y que lo vamos a probar incluso con el Call of Duty Warzone que se acaba de estrenar Así que... ¡Comenzamos! Bien chicos, finalmente tenemos frente a pantalla el Honor Magic 6 Pro Teléfono indestructible, se dice que tiene una certificación especial en la pantalla El Honor Shield Glass Pro Significa que es mucho más resistente que incluso que su hermano menor Ya lo hemos probado, el Honor Magic 6 Lite Este teléfono es la gama media Ahora te voy a demostrar la gama más potente de Honor ¿Cuánto te cuesta este teléfono? Más de 5000 soles de todas maneras Pero ¿Por qué cuesta tan caro, Minus? Bueno, este teléfono tiene lo que es el Snapdragon 8G3 Ya es un procesador mucho más avanzado Tiene también un juego de cámaras muy importante Que ahora te lo voy a mostrar Pero primero vamos con el unboxing ¿Qué cosa viene en la caja? Al menos para Perú, la caja está bastante grande Tengo entendido que para otros mercados Honor ya le está quitando el cargador Sin embargo, me parece que eso es una presentación Aquí en nuestro país está llegando de esta manera Si tú te compras el teléfono Al precio que te he mencionado aproximadamente Te va a llegar, en primer lugar, tu funda Que es muy importante, una funda transparente Para que puedas ver tu diseño Te va a llegar tu cable Que es un cable de carga Y tu cargador de 80 watts Aunque veo aquí que es 100 watts Bien, eso está bien Cargador de 100 watts Acepta 80, 100 Por cable Pero también te acepta Lo que es 60 watts inalámbrico Quiere decir wireless ¿No? Bien, muy bien 100 watts Me parece apropiado Lo vas a poder cargar el teléfono En aproximadamente 30 minutos Hasta 20 minutos Bien, perfecto No tenemos nada más en el unboxing Se acabó el video Sí, se acabó, Minos Pero vamos a ir profundizando Un poquito más En las características técnicas A ver Aquí te presento En exclusiva para mi canal El Honor Magic 6 Pro Hay un detalle muy importante En este teléfono Obviamente resaltamos Por el juego de cámaras Fíjate El enorme módulo Que tiene el teléfono La cámara telefoto Periscópica Es de 180 megapíxeles Una cámara con la cual Vas a tener un zoom óptico De 2.5x Y 100x Prácticamente híbrido Tenemos una cámara principal De 50 megapíxeles Cámara con la cual Vas a poder grabar En 4K A 60 fotogramas por segundo Y tenemos una cámara Gran angular De 50 megapíxeles Si te das cuenta Este módulo es muy bonito Pero además Es uno de los más equilibrados Que vas a encontrar Es por eso que La página Dexomark Que es especialista En prueba de teléfonos Lo ha calificado Como uno de los mejores En realidad Está en el top 1 Hasta marzo del 2024 Para lo que es fotografía Tanto cámara principal Como cámara selfie Eso realmente me parece increíble Este diseño parece Que está hecho De cuero vegano Un diseño muy bonito Los bordes Son metalizados Muy geniales Tenemos también Aquí en la parte superior Uno de los dos altavoces Ya que tiene sonido estéreo Tenemos un punto Que es un sensor infrarrojo Y un micrófono En la parte baja Vamos a ver también El otro altavoz Quiere decir que tiene sonido Envolvente Tenemos el punto Para la carga Ya sabéis que es una carga rápida De 100 watts Y tenemos el punto Para poder extraer Lo que es obviamente La bandeja En la parte frontal Tenemos una cámara Selfie De 50 megapíxeles Una cámara Con la cual También vas a poder grabar En 4K Pero solamente A 30 fotogramas Por segundo Sin embargo Vamos a probarlo Porque me parece Que si debe tener En 60 Igual Déjame revisarlo Un poquito Porque yo tuve La primera impresión Con este teléfono Pero Eso es más que nada Una impresión Me parece que debería Debería tener a 60 Incluso tiene Una cámara O bueno Un sensor 3D El sensor de profundidad Que me parece Que también Importante de utilizarlo Para obviamente Tomar fotografías Retrato Incluso video Retrato Vamos a omitir En este caso Lo que son La Lo que son La tarjeta E-SIM Puedes incluirle Una E-SIM Y date cuenta Que este es el módulo En el cual reposa Esta cámara Este módulo También puede ser utilizado Como una barra Mágica O lo que llamamos De repente En otro dispositivo La isla dinámica Este sería La barra dinámica Voy a configurar El teléfono Y regreso Para mostrarte Un poquito más Del Honor Magic 6 Pro Bien chicos Ya tenemos Totalmente configurado Nuestro Honor Magic 6 Pro Es importante decirte Que este teléfono Tiene sistemas De seguridad Uno de ellos Es el reconocimiento facial A través de la cámara De 50 megapíxeles Date cuenta Que en estos momentos El sensor está tratando De reconocer Mi rostro Si no lo logra Con el lector De huella Debajo de pantalla Lo voy a poder Desbloquear Tengo aquí la llavecita Que estaba incluida También en el teléfono Y quiero mostrarles Cuáles son Las bandejas Bueno Cómo es la bandeja Cuántos chips De repente Vas a poder incluir En este caso En este caso Tenemos una SIM Y dos SIMs Dos tarjetas Nano SIM Vas a poder incluirlas Hasta dos líneas Incluso podrías tener Tres líneas Una eSIM Y dos tarjetas Tres líneas Para un ejecutivo De repente Podría ser Tenemos el teléfono Pesa 229 gramos No es muy ligero Pero tampoco es tan pesado Lo que si es Bastante grande Estamos hablando De un teléfono Con una pantalla De 6.8 pulgadas Eso creo que hasta ahora No lo he mencionado Pero si Te comento La pantalla Es una de las mejores Pantallas que vas a encontrar 6.8 pulgadas Pantalla AMOLED Pantalla De tipo LTPO Que significa Que cambia Desde 0 Hasta 120 Hz Para poder darte Una mejor experiencia De uso Cuando tu vayas Obviamente A lo que es configuración Aquí te van a salir Las indicaciones Del teléfono En este caso Snapdragon 8G3 12 GB Más 8 Adicional Tenemos 20 GB En este teléfono 512 De los cuales Libres Tenemos 485 La pantalla Tiene una resolución De 2800 x 1280 Pixeles Ahora si Tienes prácticamente Todo el panorama De este teléfono Hay un error Muy grande Que muchos usuarios Cometen Creen que Honor No tiene los servicios De Google Al contrario Si los tiene Y ahora te lo voy a demostrar Voy a querer instalar La aplicación Que muy pronto Vamos a probar Warzone Call of Duty Warzone Totalmente configurable Instalable En este teléfono Recuerda que Necesitas 7 GB Para poder jugar El Warzone Lo que vamos a hacer Ahora es lo siguiente Voy a abrir La cámara Para mostrarte Un poquito más De la interfaz Del mismo En realidad Este teléfono Tiene una de las mejores Cámaras que vas a encontrar Y si No lo digo yo Lo dicen los especialistas De tecnología Bien Tenemos aquí La vista principal Esta es la cámara De 50 megapíxeles Tenemos una cámara Grandangular De 50 megapíxeles Para no perder Precisamente Ningún detalle Recuerda también Que la cámara Telefoto De 180 megapíxeles Tiene Zoom óptico De 2.5 De 5x Que no vas a perder Calidad alguna Y luego ya viene El zoom De hasta 100x Este zoom La verdad que a mí me parece Un poquito exagerado Nunca lo he tenido bien Pero igual Ahí está incluida Tienes todos estos modos Y recuerda que En el caso del video Obviamente que vamos a tener Una medida mucho menor Tenemos esta medida 2 2.6 Y tenemos hasta 10x En video En el caso del video Vamos a poder grabar A 60 fotogramas Por segundo Y posiblemente También en 4K Esto lo vamos a configurar aquí Si tú te das cuenta Vas a lo que es resolución Y puedes llegar a 4K Incluso El 4K A 21 novenos O a 16 novenos Yo te recomiendo Grabar siempre A 1080 A 60 fotogramas Por segundo Es la medida perfecta Para las redes sociales Como TikTok Instagram Modo película Tienes otros parámetros Ya que vas a tener Una calidad de imagen Mucho mayor En el modo profesional Vas a poder Controlar todos los parámetros Que necesitas Y aquí tenemos Las opciones adicionales Cámara lenta Cámara rápida Marca de agua Super macro Me gustaría ver el super macro Porque en este caso Si tenemos una cámara De mucha mayor calidad Entonces Ahí está Y finalmente Esta función Que a mi me encanta La cámara doble ¿No? O el multivideo En este caso Tú puedes ponerle La cámara principal Y la cámara frontal Al mismo tiempo Y hablando de cámara frontal Vamos a probarla La cámara frontal Es de 50 megapíxeles ¿Ok? Una cámara con la cual Vas a poder tomar fotografías E incluso Fotografías gran angular Y en el caso del video Vamos a poder tener Además Ah Esta es la resolución Vamos a grabar en 4K A 60 fotogramas por segundo Si tú quieres Obviamente Puedes tenerlo Ah Solamente a 30 Si está bien Es prácticamente Como ya lo había mencionado 4K a 30 fotogramas por segundo Con la cámara frontal Ahora Un punto muy importante Que creo que es Necesario decir La tecnología de Honor Avanza a pasos grandes Y ahora Le han incluido La última versión Del Magic OS El 8.0 ¿Para qué es el Magic OS 8.0? Vas a tener unas funciones adicionales Y ahora también Por ejemplo Si nosotros queremos utilizar La grabadora de voz La podemos hacer de esta manera Y se va a ir a la parte superior Aunque creo que debería habilitar A ver Si hacemos una grabación Por ejemplo Vamos para acá Y se va a ir a la parte superior Date cuenta que Tenemos aquí Esta barra dinámica ¿Ok? Esta barra dinámica Está pensada Para múltiples funciones Ya la hemos visto En modelos anteriores De Honor Y date cuenta Que si funciona bastante bien Si tienes Spotify También te va a servir Esta barra dinámica La cual se asemeja Bastante a la isla dinámica De Apple O la de iPhone Igual Te lo dejo ahí Porque ahora Hay muchas más funciones Que vas a poder tener Con esta isla dinámica O esta barra dinámica Lo dejamos aquí El video Espero que te haya gustado Y ¿Cuál es el precio Del Honor Magic 6 Pro? 5200 dólares 1300 euros Y posiblemente 1400 dólares O 1350 dólares Prácticamente lo mismo ¿Qué te ha parecido? Estéticamente Es un teléfono muy bonito Este es el color verde Un verde olivo Que me parece Que esto es cuero vegano La verdad que sí Está bien Y muy pronto Lo vamos a probar Con la mayor cantidad De juegos Me parece que Este teléfono Va a dar la talla Para todo lo que sea Porque el Warzone Lo vas a poder ejecutar En la máxima calidad Que es lo que estaba Intentando probar En otros teléfonos Por ejemplo El Honor 90 Le puede dar En calidad alta Y calidad media El Magic 6 Lite Le da en calidad alta Pero me parece Que los gráficos Todavía le faltan Un poquito más Este teléfono Le debe dar A una performance Mucho mayor Ya que tiene El Snapdragon 8G3 Un procesador Mucho más potente Que se iguala Con un S24 Ultra O con un iPhone 15 Pro Max Suscríbete a mi canal Sígueme en Instagram Y nos vemos muy pronto En otro video De alta gama Con Coleccionista Minus ¡Chau!